El video número 47 de este módulo 8 vamos a dedicárselo a las extrasístoles supraventriculares. Y tendríamos que decir que básicamente una extrasístole supraventricular es un latido prematuro. El hecho de que sea prematuro, que suceda antes de tiempo, es lo que la define como extrasístole y que sea de origen supraventricular, o sea, de acá, de este segmento del corazón. ¿Correcto? Cuando sucede eso, entonces lo que tenemos es este trazo electrocardiográfico. Aquí tenemos, venimos onda P, QRS normal, onda P de morfología normal, QRS de morfología normal. Aquí tenemos otra onda P, ya vamos viendo el intervalo PP, que es más o menos este. Tenemos el otro intervalo PP, y aquí apareció este latido que además lo puse con azul. ¿Correcto? Que es prematuro. ¿Ya? Lógicamente uno ve a primera vista este QRS, pero el que es prematuro realmente es esta onda que está aquí. Esta es la extrasístole que es supraventricular y que se conduce, es prematura, antes de que aparezca. La onda P debería aparecer. El intervalo PP fuera por acá, la siguiente onda P sinusal debería ser por acá, pero miren donde aparece este latido prematuro, es de origen supraventricular y se condujo por acá, por el nodo B y las ramas de las de Gis sin ningún problema. Ahí tenemos lo que es un extrasístole supraventricular. Y vamos a aclarar algunas cositas con respecto a estas extrasístoles supraventriculares. Lo primero es que la morfología de las ondas P va a ser distinto a la sinusal. Y les recuerdo, miren donde está medio la trampa donde la gente se confunde. Uno ve este ritmo acá y este ritmo acá como normal, y este latido, entonces con la flecha verde, inclusive estos señores señalan esto como la extrasístole. Y no, 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 no. Fíjense cómo la extrasístole es esta que está en este sitio. Fíjense, aquí viene la onda T normal y este intervalo, este espacio de tiempo donde no había ninguna onda. Ahí en este espacio de tiempo se produce esta onda P negativa gigantesca responsable del QRS. Entonces, esta onda P de morfología diferente a la normal negativa es la que llamamos P' y es la que es responsable de que la morfología de esa onda P, la onda P' sea distinta a la sinusal. Miren ustedes, este sería el intervalo PP. Aquí debería estar la otra onda P sinusal, pero no, se produjo esta onda P negativa que aquí señalo simplemente el hecho de que es prematura y es una extrasístole supraventricular. Se ha escrito mucho acerca de analizar muy bien la morfología de la onda P en las diferentes derivaciones para tratar de establecer como con buena precisión dónde es el foco de las extrasístoles supraventriculares, si aquí, o aquí, o aquí, etcétera, etcétera. La realidad es que en términos prácticos, las únicas que son más o menos fáciles de identificar son las que están aquí en la parte baja de la aurícula derecha, cerquita al área de unión. ¿Por qué? Porque estas producirán un vector de onda P que se aleja de este sentido, entonces tendrá una onda P que es positiva, esta extrasístole, aquí en AVR, muy negativa en D2, también negativa en AVF, negativa en D3, o sea, negativa en las derivaciones de la cara inferior, el vector de la onda P se aleja y uno puede decir que es de aquí, de la parte baja del área de unión. Miren que en D1 es prácticamente isoifásico y en AVL minúsculamente positivo. ¿Cómo ubicar las extrasístoles supraventriculares? La realidad es que posiblemente las únicas en las cuales es factible ubicarlas son estas de acá, de este sitio que estamos señalando, que tienen una morfología que se aleja de las derivaciones de la cara inferior. Otra cosita interesante de las extrasístoles supraventriculares es que no necesariamente se tienen que conducir hacia los ventrículos. Miremos aquí a esta extrasístole, esta onda P negativa que se produce en este sitio. Encontró el nodo auriculoventricular en periodo refractario absoluto o en periodo refractario relativo y no fue capaz de producir el QRS, pero eso no quiere decir que no hubo extrasístole. Cuando hay una extrasístole supraventricular como esta, que no se conduce a los ventrículos, entonces decimos que es una extrasístole supraventricular bloqueada. ¿Por qué se produce esta pausa? Ya lo vamos a ver. Y lo vamos a ver porque es una cosa bien interesante. Resulta que esta extrasístole o cualquier extrasístole supraventricular se puede conducir. Vamos a tratar de pintar acá las aurículas y acá los ventrículos. Y asumamos que la extrasístole, vamos a poner la verdecito, es acá. Esta extrasístole, como ustedes ven, se condujo hacia los ventrículos y produjo un QRS estrechito. Todo correcto. Pero resulta que la extrasístole también se puede conducir, o de hecho se conduce, porque por eso tiene onda P negativa en forma retrograda hacia las aurículas. Pero el punto que queremos aclarar aquí es que puede penetrar inclusive y como resetear las cédulas del nodo sinusal. Por lo tanto, si este es el intervalo PP normal, vamos a ver cómo. Uy, qué trueno tan horrible. Vamos a ver cómo. Después del extrasístole, el nodo sinusal vuelve a tomar otro intervalo PP para volverse a despolarizar. Esto quiere decir que esta extrasístole supraventricular nuestra, que condujo hacia los ventrículos normalmente, además de eso, condujo retrógradamente hacia la aurícula y despolarizó las células del nodo sinusal. Por eso produce esta pausa compensadora. Ahora, el último tema de esto de las extrasístoles supraventriculares, este aguacero está muy miedoso, es el siguiente. Aquí tenemos una onda P, QRS normal, onda P, QRS normal, el papel está a una velocidad más rápido de lo usual para poder expresar esto. Madre santa, otro trueno. Aquí está el papel a más velocidad, decíamos P, QRS, P, QRS. Y aquí tenemos esta onda P, de morfología distinta a la sinusal. Esto es una extrasístole supraventricular. ¿Por qué? Porque uno, prematuro, sucede antes de lo que debería, y dos, tiene una morfología de P diferente. ¿Correcto? Pero fíjense cómo esta extrasístole se conduce hacia los ventrículos con morfología de bloqueo de rama derecha. Esto es B1. Eso, cuando se presenta así, decimos que esta extrasístole condujo con aberrancia hacia los ventrículos. Esa aberrancia suele ser de la rama derecha, conduce como si estuviese bloqueada la rama derecha, por eso se dice aberrancia, y se presenta muchas veces cuando la pausa o la diástole que precede a esta extrasístole, esta es la extrasístole, esta es la diástole que lo precede, cuando la diástole que lo precede es muy larga, entonces esta extrasístole suele conducirse con aberrancia. A eso que decíamos, o que se llama pausa larga, más latido corto, o sea, extrasístole, igual, aberrancia, se conoce como fenómeno de Ashman. Porque fue descrito, 60 creo que fue, por este señor Ashman. Esto es una extrasístole supraventricular y parece que tuviera bloqueo de rama derecha a la conducción, no es que tenga bloqueo de rama derecha, sino que es un bloqueo de rama derecha funcional, dijéramos, causado por la longitud tan importante de esta diástole previa. Esto es todo lo que vamos a discutir sobre extrasístoles supraventriculares.